El siguiente segmento es presentado por Seminol Casino y Mokali. Y hoy en Cámara y Acción nos sentimos muy contentos de recibir a un talento local, JC Superstar, y en esta oportunidad nos trae buenas nuevas con su trabajo musical y también con su vida personal porque llega con todo y bebe solamente cinco días de nacido. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias Gaby, es un placer y agradecemos la oportunidad de estar aquí hoy. Me acuerdo que estábamos coordinando tu venida para que nos hable de tu nuevo álbum y estás, no, porque mi esposa está embarazada y va a dar a luz. Jamás pensamos que iba a llegar con su bebé en sus brazos. Te felicitamos y nos encantaría que nos cuentes un poco referente a este trabajo musical que tienes un nuevo sencillo. Sí, 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 gracias Gaby. Estamos ya promocionando lo que es Carta para el Barrio del próximo disco que es Genesis Chapter 2. Es prácticamente la antesala al disco que viene, al disco original. Estos son mixtapes, ¿verdad? Lo que le llamamos nosotros. Y estará pautado para finales de mes, si el señor lo permita, el 31 o 30 de este mes, vamos a estar lanzándolo. Ya el video está en YouTube, que es el primer sencillo, Carta para el Barrio, un tema que habla socialmente directamente, hablándole a la calle, ¿verdad?, a la juventud y a las personas que a lo mejor alguna vez llevaban el tipo de vida que yo llevaba, a cómo reaccionar, a crear conciencia que tenemos un pueblo que está sufriendo allá afuera y hay que llevar esa palabra de salvación a esa juventud. ¿Qué tipo de vida llevabas, si lo podemos conocer? Bueno, yo en mi juventud temprana pasé por los struggles, ¿verdad?, que decimos en inglés, de las drogas. Siempre viví cerca del cacerío, me pasaba entre ellos, ¿verdad?, para consumir las drogas que consumía, alcohol, ¿sabes? Porque crecí sin un padre y a veces a lo mejor esas cosas nos desvían, ¿verdad?, porque a veces una madre sola no puede hacer todo el trabajo. Y esas son las cositas de las que hablo en este tema, ¿verdad?, cositas que vi mucho en diferentes amistades, entre todas las relaciones que tenía. Vi mucho sufrimiento en la calle. Y yo soy de Puerto Rico y Puerto Rico es un país que sufre mucho de esto. Y voy precisamente en el tema, hablo desde barrios, desde mi isla, que sé que están pasando por esto. Todo lo que tenemos es que creer, Gaby. Cuando decidimos poner nuestra vida en las manos del Señor, no quiere decir que nos volvemos personas aburridas, que no tenemos gozo. Al contrario, el Señor nos llena de un gozo que nadie nos puede dar en el mundo y una paz que nadie te la puede quitar. Y eso es lo que yo transmito en este disco nuevo. En este disco hay muchas experiencias mías, personales, que el Señor me dio. Y todo lo que yo tengo hoy en día, que perdí mucho, yo diría que más de lo que tengo hoy en día, el Señor me lo devolvió para atrás cuando yo decidí creerle a él. ¡Qué grandeza! Te felicitamos, JC. Superstar, te felicitamos por este chiquito. ¿Cómo se llama? Noblen Kemuel. Noblen significa nobleza y ha hablado entre muchos y Kemuel significa Dios levanta. Dios bendiga tu vida. Qué bueno que des y regales a todos nuestros residentes, a toda nuestra comunidad, de esos bonitos mensajes y tu historia, compartir tu historia para poder apoyar a aquellos que estén viviendo por momentos difíciles. Éxitos en tu álbum, en tu disco y nosotros continuamos con más CendeLatinos. Gracias, Gaby, por esa increíble entrevista. Vamos a la pausa y atención que al volver vamos a sortear los dos tickets para que vayan mañana a los premios Juventud. No se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias!